Vean bolas de pedoro lo que me encontré aquí en la pinche tienda, aquí en el aeropuerto. Vean un chingo de chocolates bien ridículos. Que dicen que si te comes uno de esos del que tú quieras, te vas a sentir como dice aquí en el pinche papelito. Miren por esto, por ejemplo, miren este. Free. Qué ridículo. Este te puede sentir whatever. Este te puede sentir cool. Oh, qué ridículo. Miren. Amor. Oh. Y yo no me quiero sentir pinche cansada. Tired. Qué ridículo. Este, grumpy. Qué más hay. Miren, un pinche hangover. Yo no quiero andar así ahorita sin... Nell. Qué otro sabor. Este dice... ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Este otro que dice de pinche winner. I'm already a winner. Me voy a llevar el que dice... Happy. Para ponerme más pinche... Crazy. Voy a probar ahorita. Lo voy a probar. Oh.